Amigos de Esports de Cero Control, ¿cómo están? Nos encontramos otro año más en Los Ángeles, California, en este E3, que bueno, comenzó de manera no oficial en el EA Play aquí en Hollywood, California. El lugar se llama el Paladium Theater y la verdad es que está bastante bien el evento que preparó Electronic Arts por este año. Presentaron FIFA 18, presentaron Madden, NBA, que regresa por fin a las duelas, las acciones. También Need for Speed y obviamente lo más esperado, obviamente fue Battlefront 2 y además anunciaron una nueva IP con BioWare, que es Anthem. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que los preparamos de este sábado. Otra vez tuvimos un EA Play, el evento particular de Electronic Arts en el Paladium de Hollywood, donde comenzó el previo del E3 2017 este sábado. La franquicia clásica de FIFA ahora presentó su edición 2018, donde además de las mejoras en los gráficos, tiene superioridad en el gameplay, donde la inteligencia artificial tiene un mayor peso, creando y ordenando al equipo para defender y atacar de mejor manera. Y como muchos disfrutaron el modo The Journey, regresa Alex Hunter y por lo que vemos en el previo, el Real Madrid estará interesado en ficharlo. También Madden 18 estuvo en el line-up, donde el emparrillado será un verdadero campo de batalla entre los jugadores profesionales de la NFL. Al igual que en The Journey, ahora podrás hacer una carrera bajo el nombre de Longshot. Y por cierto, EA remarcó la importancia que tendrán estos títulos en todas las competencias de esports en este segundo semestre del 2017 y principios del siguiente año, como la Interactive World Cup, que es el mundial de este título, y la Copa FIFA 18, donde representarás a tu equipo. También para Madden continuarán los Challenge y Campeonatos de Deportes Electrónicos. Otro título que vuelve es NBA Live, que después de dos años de desarrollo quiere calentar las duelas. En agosto estará disponible un demo para probar su nuevo gameplay, así como el modo The One, donde puedes elegir si quieres ser el único que quiere llegar a la Liga Nacional o también si quieres ser una estrella callejera. Pasando a uno de los FPS, In the Name of Tsar es el nuevo título de la expansión de Battlefield 1, que incluye ocho nuevos mapas, caballería, vehículos, que bueno, obviamente los vas a tener disponibles para septiembre. La saga Need for Speed vuelve por revancha, y bajo ese nombre Payback, tomarás las calles bajo los automóviles en un sistema más arcade. La sorpresa mejor guardada fue una nueva propiedad intelectual llamada Anthem, de la cual tendremos más información cuando veamos la conferencia de Xbox. Las apuestas indies que son EA Originals nos traen a Way Out, un título que está bastante interesante ya que se promueve el modo cooperativo, ya sea en línea o local, donde tendrás que ayudar a estos dos hermanos desde que salen en la cárcel. Y lo más esperado fue el gameplay de Star Wars Battlefront 2, donde sin mostrarnos algo de la campaña pudimos probar el combate entre jugadores en partidas de 20 contra 20. Habrán batallas en el espacio, en el cielo y en los planetas más conocidos de la saga, además de tomar el control de personajes como Dark Moon, Finn, Rey, Han Solo y Luke.